Nosotros hemos convocado a esta conferencia de prensa y les agradecemos su asistencia. Hemos convocado ahora por una noticia alarmante que salió hace días. Y salió hace más de una semana, el 8 de enero específicamente. Y hemos dado un compás de espera a las autoridades a ver si le daban importancia a la noticia que solo en San Salvador ha habido más de 2.000 desaparecidos. La noticia decía 2.007 desaparecidos en San Salvador. Incluso hay un dato de medicina legal que después se los voy a dar, que está mes por mes la desaparición de hombres y mujeres en el país. Han desaparecido más de 400 mujeres en San Salvador. Y no hay ningún dato de los demás departamentos. Yo creo que es preocupante el silencio de las autoridades ante este hecho tan dramático. La desaparición de personas está golpeando a miles de familias salvadoreñas. Y el gobierno no debería de preocuparse solamente de los desaparecidos y muertos durante la guerra. Está bien que se preocupe por eso. Pero nuestra realidad es hoy. Nuestra realidad dice que hubieron más de 4.400 homicidios en San Salvador. Y tenemos el dato respaldado por medicina legal que habla de más de 2.000 desaparecidos en el departamento de San Salvador. Nosotros queremos pedirle a las autoridades que investiguen qué es lo que está sucediendo. Se habla hasta de tráfico de órganos. Se habla de personas que están siendo enterradas sistemáticamente por las maras. Y las autoridades no han dicho absolutamente nada ante este hecho tan preocupante. De ese universo de desaparecidos en El Salvador, medicina legal estima que el 90% terminan en asesinatos. El 90%. El 75% de esos asesinatos o homicidios son cometidos en comunidades pobres del país. En comunidades que no tienen la protección de la policía. Que la PNC no se asoma a esos lugares. Y el silencio de las autoridades preocupa más. Además de los hechos, el silencio preocupa. No hay absolutamente nadie que haya dicho qué pasa. No hay un dato específico. Dice la policía que solo son como 800 desaparecidos los que hay. De los que tampoco, si eso fuera cierto, no han dicho nada. Además del silencio preocupa las diferentes cifras de homicidios y desaparecidos que se manejan en el país. El año pasado se dio lo mismo con medicina legal. Y yo pregunto, ¿cómo una autoridad, cómo el Ministerio de Seguridad Pública, cómo la policía va a tomar decisiones adecuadas para enfrentar la delincuencia si no tienen datos reales y concretos? Le exigimos al gobierno de la república la investigación a profundidad de qué es lo que está sucediendo, quiénes son los culpables de estas desapariciones y que lo haga a nivel nacional. Hay 2.000 desaparecidos en San Salvador. Yo creo que la ciudadanía tiene que ponerle ojo a esto y tiene que decir algo, tiene que investigar, tiene que decodificar qué es lo que está detrás de las desapariciones. Si es venta de órganos, si es como dicen algunas personas, incluso ha sido publicado en algunos blogs, cultos satánicos y todo esto. Puede ser una combinación de ambos. Puede ser que se estén desapareciendo para que no se investigue a profundidad.